Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Pues, hola Chile, de verdad es fascinante para mí, es primera vez aquí estar en este hermoso país, en esta ciudad que me fascina. El día de hoy yo quiero compartir con ustedes un tema que Leo introdujo hoy en la mañana. Estamos enfrentando unas situaciones que requieren un renacimiento. Tenemos que hacer un renacimiento económico, ecológico, social para cambiar la miseria que estamos viviendo en muchas partes del mundo. Y yo creo que si vemos estas miserias, yo me pregunté, ¿quién va a ser responsable para realizar y diseñar el futuro que tenemos que vivir o que queremos vivir todos? Y mi respuesta fue que creo que cada uno de nosotros es responsable para diseñar el futuro. ¿Y por qué? Porque, miren, estamos, como vimos al inicio de la conferencia, estamos ya cruzando los 7 mil millones de habitantes en este mundo. Estamos enfrentando, las tasas de desempleo están aumentando. Estamos enfrentando en muchas partes del mundo desigualdad social, donde, especialmente como yo lo vivo en México, lo veo, la distancia entre los ricos y los pobres está aumentando. Y esto genera conflictos sociales que no son sanos para la sociedad. Y, por último, lo que más me preocupa es que las tasas de personas que sufren las consecuencias de la depresión están aumentando y que es el contribuidor más grande al malestar de la gente. Entonces, ¿por qué está pasando esto? A mí no me gusta esto. Yo no sé cómo se sienten ustedes. ¿A ustedes les gustan estas tendencias? No creo, ¿verdad? Si nosotros vemos, esas tendencias negativas tienen que parar. Y lo que yo creo es que estamos aquí para ver cuáles son las soluciones que tenemos que diseñar para que se cambie a este mundo. Y para introducir el tema, a mí me gusta, como soy profesor en la universidad, me gusta empezar con unos exámenes, unos ejemplos. Entonces, espero que no estén nerviosos, pero vamos a ver esto. La tarea es muy simple. Yo les voy a presentar una imagen. Y en esta imagen, ustedes, por favor, buscan la estrella perfecta. ¿Les parece bien? Sí, buscamos soluciones perfectas para los problemas que enfrentamos. Buscamos ahora, en la siguiente gráfica, la estrella perfecta. Los que encuentran la solución, levantan la mano, por favor. ¿Nadie ve la estrella perfecta? Ok, bueno. Ah, bueno, una persona, eso estaba esperando. Normalmente esto sucede. En una audiencia de 100 personas, en mi pequeña experiencia como expositor, normalmente después de unos 30, 40 segundos, hay una persona que encuentra la estrella perfecta. Entonces, ¿qué está pasando? Yo creo que el mayor problema es, yo les di una tarea donde ustedes no saben cuál es la estrella perfecta. Nadie sabe qué está buscando, dónde hay que buscarlo, de qué se compone. ¿Es solo blanco, solo verde, una mezcla? Yo creo que hay muchas cosas. Yo creo que su cerebro, el hámster en su cerebro, trabajó más en entender el problema, en lugar de buscar la solución. ¿Es correcto? Sí, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que encontrar la fuerza y la voluntad interna para empujar el futuro y diseñar el futuro. Como lo hemos visto en la plática de Marty, nosotros podemos ser diseñadores de nuestras vidas. Mira, esta parte suena mucho como incertidumbre. Yo no sé qué sintieron ustedes. Yo creo que es una carga muy grande que podemos sentir, de que ahora de repente nos dicen que no tenemos que seguir órdenes, pero tenemos que diseñar nuestro futuro. Entonces, esta parte de incertidumbre suena un poquito difícil. Mira, yo creo que... Yo llegué a la conclusión, si queremos certidumbre y seguir los procesos y los sistemas y nuestra forma de pensar y hacer las cosas, igual como lo estábamos haciendo en el pasado, vamos a tener los mismos o más broncas en el futuro. Entonces, yo prefiero arriesgarme un poquito y ver qué es lo que puedo yo hacer diferente, dónde está la incertidumbre, porque allá hay más probabilidad del éxito y del cambio que si me quedo en la línea en la cual estoy ahora. Entonces, embrace uncertainty es mi mensaje. Entonces, vamos a regresar a la tarea de la estrella perfecta que solo una persona en la audiencia de 150 personas ha encontrado. Vamos a ver cómo les va ahora. Yo les voy a ayudar. Ahora sabemos que hay que buscar un lado específico. Vamos a otra vez buscar la estrella perfecta. Buscan, por favor, del lado derecho de la imagen. ¿Quién puede encontrar la estrella perfecta del lado derecho de la imagen? Mira, ahora se levantaron unos 10 manos. 11, 12, 13. Perfecto. Eso es también. Entonces, ¿qué podemos aprender de este ejercicio? Ahora, otra vez. La mayoría de la gente no sabe dónde está esta estrella. ¿Sí? ¿Dónde está? ¿Por qué ahora 20 personas en el salón la vieron y los otros 90% todavía no lo ven? Pero lo que sí podemos aprender es, bueno, a lo mejor los primeros lo encontraron por accidente. Los segundos tenían un poquito de ayuda. Minimizamos el espacio donde tenemos que buscar las cosas. De eso se trata esto. Si no sabemos, y ahora yo considero que vamos a encontrar el cambio si buscamos en la parte de hacer cambios, si nosotros diseñamos el cambio. Entonces, yo creo que vamos a aumentar la probabilidad de tener un futuro un poquito más agradable que la situación que estamos viendo si nosotros encontramos a nuestra pasión. Yo hablo en muchas ciudades cuando hablo del Passion Business Project, de esto, de qué se trata el proyecto, y parece que hay los apasionados anónimos que se descubren que tenían una poción pero la dejaron de un lado para cumplir con unas expectativas diferentes. La segunda cosa es encontrar un propósito. Esto lo hemos visto durante toda la conferencia del día de hoy. Que tenemos que ver, bueno, a quién puede servir nuestra pasión. Después tenemos que ver dónde es nuestro talento y cuál es nuestro medio. En qué forma, de cuál manera nosotros podemos transmitir mejor nuestra pasión y nuestro talento para asegurar que el propósito se logra. Entonces, lo malo de esto es las fuerzas de gravedad. Y las fuerzas de gravedad, desde mi punto de vista, es la familia, los amigos, los profesores, la misma procrastination que nosotros, cada uno de nosotros estamos posponiendo, las cosas importantes que debemos estar haciendo, y por supuesto nuestros jefes. Muchas veces, estas son las fuerzas. Si nosotros queremos lograr un cambio, hay alguien que nos está frenando para que no podemos despegar. Y eso le pasó a un amigo en México, Alan. Alan, un niño talentoso, músico, descubrió su pasión. Fue bueno en la parte, no solo en creación de música, pero también en la parte de producción, la parte tecnológica. Él se inscribió en una escuela de música para estudiar esto. Pero todos los días, family terror, todos los días en la mañana, estoy exagerando un poquito, discúlpame, Alan, pero todas las mañanas, con alta frecuencia, las preguntas, ¿por qué estudias música? Mejor estudia algo que tiene un poquito más futuro. Yo no sé si ustedes conocen este tipo de comentarios en sus vidas, gente que dice, ¿por qué haces esto si puedes hacer algo más seguro? No, todos creo que si nos acordamos de lo que quieren nuestros papás o abuelos, todos seríamos abogados y médicos. Pero bueno, él pensó, wow, si ahora yo no puedo satisfacer a mis padres con sus expectativas de esto, pero yo tengo que generar independencia económica. Entonces, él decide, tiene 4 mil dólares ahorrados, voy a invertir este dinero, voy a abrir un restaurante, voy a ganar suficiente dinero y después voy a abrir un estudio de grabación. ¿Suena lógico esto? No, suena no muy lógico. Miren, otra historia de México. Mari, Mari, súper talentosa actriz, siempre muy buena también en la escuela, gana becas en los mejores colegios y universidades en México, decide estudiar la carrera de negocios, después recibe un muy buen trabajo en una empresa multinacional mexicana, gana mucho dinero, pues después de año y medio, ella quiebra bajo estas circunstancias que le hacen sufrir cada día que se levanta, porque tiene que hacer esto en su vida. Yo no sé si alguien de ustedes se siente así en su vida. Pero eso es lo triste que hay muchas personas que viven bajo esas circunstancias, están persiguiendo un sueño falso para satisfacer a las expectativas de alguien más y por esto muchas veces no encuentran, no son honestos con ellos mismos y no ejercen su pasión de la manera que debe ser. Y muchas veces lo que pasa, las personas que yo he entrevistado ahora en los últimos años y medio, muchas veces son muy buenas en lo que hacen, pero no se sienten satisfechos. Y empresarios que hacen negocios, que abren negocios, por ejemplo, de este tipo de restaurantes, si tú no tienes la pasión por hacer el taco, la torta, el plato, es muy poco probable que tú vas a diferenciarte por un excelente sazón, por algo, una experiencia padre. ¿Por qué? Porque hay alguien más que lo va a hacer mejor. Entonces, tú vas a empezar a competir con precio y para mí eso no hizo mucho sentido. Entonces, regresando a la historia de ALA, para mí esta decisión no hizo mucho sentido. Y ahora la pregunta es ¿por qué no hizo mucho sentido para mí? Como les dije, yo estuve encargado del Centro de Innovación en el Tecnológico de Monterrey, en Guadalajara. Pero aquí lo que nosotros hicimos desde el año 2007, trabajamos con empresarios de industrias maduras, de categorías casi muertas, donde la competencia de China les está quitando mercado, donde empresas de Estados Unidos están perdiendo negocio o cerrando sus puertas. Y este empresario tiene 70% márgenes de utilidad, no, 70% participación de mercado, 40% hasta 50% en algunas líneas de márgenes de utilidad, porque está haciendo la innovación en su empresa. Él lo está haciendo en categorías como bombas de agua, generadores eléctricos, productos muy unsexy, nada que ver con Apple y las marcas que hemos visto ahí. Pero la realidad de las empresas mexicanas, la realidad para el 90 y algo por ciento de las empresas que hacen productos que necesitamos para vivir. Si yo les pregunto ¿cuál es su marca favorita de bomba de agua? Ustedes me van a decir ¿qué? Pero si no tienen agua en su casa, no pueden bañarse, no pueden bajar después de ir al baño. Esos productos son importantes para nosotros. Nosotros como centro nos enfocamos, entonces aprendimos a innovar desde esta perspectiva. Y lo que nosotros hicimos, eso es. Eso es, Systematic Opportunity Search. ¿Cómo sistemáticamente puedes buscar oportunidades para innovar? Entonces esto hicimos en innovación estratégica en negocios, diseño de negocios, adopción de innovaciones, porque muchas veces no tienes solo crearla, pero tienes que asegurar que el mercado te compra. y innovación basado en el mercado. Y nos hicimos todas estas herramientas y ayudamos a empresas a descubrir oportunidades donde antes ellos no dieron oportunidades. Ellos sabían que tenían que buscar negocios rentables, mercados atractivos, la estrella perfecta, pero no lo pudieron encontrar. Y nosotros con poco entrenamiento a estudiantes de ingeniería, negocio y diseño, nosotros pudimos enseñarles una metodología para encontrar esas oportunidades. Entonces, como programa, nosotros vimos en el 2010 que la empresa Cisco Systems, yo creo que la mayoría de ustedes los conocen, Cisco Systems lanzó un concurso a nivel mundial que se llama el iPrice, donde Cisco buscaba el siguiente negocio de miles de millones de dólares. Nos buscaron a que innovadores de todo el mundo puedan contribuir ideas. Y para mí fue padre. Porque ellos buscan un negocio, diseñame el siguiente negocio que me vale mil millones de dólares, y el equipo que genera la mejor idea, este equipo va a ganar 250 mil dólares. ¿Qué otra vez? Si esto traducimos aquí a la moneda nacional, es un chin de dinero, ¿verdad? No dije go, solo chin. Ok. Entonces, yo pensé, wow, entonces voy a participar, voy a hacer que mis estudiantes participen en este concurso. Porque si ellos participan en el curso, ganan el primer lugar. Ojalá me compran algo, un iPad. Nunca lo hicieron, por supuesto. Pero, y yo les dije, mira, si ganas el primer lugar, pasas la materia, si no, no estás reprobado. Entonces, así también un poquito fuerza y motivación extrínseca ayudó que los alumnos trabajan muy bien. Bueno, participaron 3 mil personas, 800 equipos, que de estos 800 equipos, solo 16 equipos pasaron a las semifinales y nosotros les decimos un mensaje que, wow, ya, estamos en las semifinales. Para mí eso fue como las olimpiadas. Si formas parte de estos 16, ya eres campeón. ¿Sí? En tu país. ¿Sí? Eres el mejor. Pero después, los chicos se aprendieron mucho. Ellos no han nada de nerviosos, se enfocaron más, ahora queremos más. Les preparamos un war room, les preparamos todas las condiciones para que ellos ahora puedan comunicar mejor la idea y analizarlo mejor. Y se metieron a esto y llegaron hasta la final. Y, por supuesto, ya llegamos a la final, competencia de todo el mundo. Fue un poquito difícil, entonces ganamos el primer lugar. Nada que ver conmigo. Nada que ver conmigo. Cinco estudiantes de México, un país de donde normalmente los vecinos de arriba se están burlando. Yo llego a México en 2005 y veo mucho talento, pero veo muy poco autoestima. Pero el conocimiento está, el talento está, las oportunidades están. Si creas las condiciones, tú puedes competir a nivel mundial hoy en día. Yo creo que ustedes lo están mostrando como país, como nación, la transformación que Chile ha logrado en los últimos años es impresionante. Ahora, yo creo que esta historia, lo que quiero compartir con este, el propósito fue, mira, si cinco estudiantes de México que en cuatro meses estudiaron la parte de innovación estratégica de negocios, pudieron lograr esto, yo creo que las oportunidades para toda Latinoamérica se están abriendo. Entonces, lo que yo, mi conclusión fue, sky is the limit, no hay techo. Hoy en día podemos competir en cualquier parte del mundo. Pero nosotros somos muy buenos en estudiar la gravedad. Pero estudiando la gravedad, qué es lo que nos frena, no significa que vamos a aprender a volar. Nos tenemos que aprender qué es lo que hace a la gente volar. Entonces, lo que yo hice fue, recordándome la historia de Alan y de Mar, y de todo esto, cómo se puede aplicar la misma teoría o algunas teorías de diseño de negocios con la parte de desarrollo personal y esa autoestima para hacer que cada uno de nosotros tome la responsabilidad para diseñar el futuro. ¿No? Entonces, así solo yo creo que podemos hacer que el cambio sucede. Entonces, pero el problema otra vez es que cada uno de nosotros llega a nuestra vida al punto de decisión. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Voy a elegir el camino del dinero o voy a elegir el camino de la pasión? Yo no sé si usted, ¿quién de ustedes ha enfrentado esta situación alguna vez en su vida? El 95%. Excelente. Entonces, estoy en el camino correcto. Porque yo considero, yo considero que en este espacio, si nosotros elegimos el camino del dinero, es probablemente, si no encontramos un camino, también para satisfacer la pasión, este espacio aquí, vamos a sentirnos tarde o temprano vacíos. Si elegimos solo el camino de la pasión y amor por amor al arte, nos vamos a morir de hambre y siempre nos vamos a quejar hubiéramos elegido el camino de la lana. Si los dos extremos son malos. Y lo bonito de la innovación es que tú no ves uno u otro, tú ves cómo logras combinar las dos cosas. Entonces, empecé en el año 2010, el Passion Business Project. Ahora el proyecto está en sus inicios, pero lo que yo estoy intentando de hacer es contar al inicio, en la fase 1, contar las historias de las personas aquí en la audiencia, en cada uno de los países que viajo, para conocer cuál es su historia, cómo ellos hicieron que diseñaron su vida y llegaron al leante. No tengo que escuchar a Michael Jordan y a los demás para aprender esto. Quiero mostrar que el cambio está en nuestros vecindarios. ¿Cómo se dice? Ok, esto es lo que yo quiero. Entonces, lo que nos enfocamos es al inicio, ahora en la parte de inspiración. Si nosotros logramos a inspirar a la gente de persiguir esto, si nosotros les provemos los libros que yo estaba leyendo y los amigos, hay una sección en la página de Brain Food donde hay libros para cada una de las áreas que pueden servir. Si hacemos training, donde se combina la parte de desarrollo personal y la parte de diseño de negocios. Y coaching, cuando ya persiguen el camino, ¿qué podemos hacer para ayudarles que sucede el sueño? Y si juntamos a las personas con dinero, con las personas de pasión, para que antes se juntan y se hacen los cambios que se necesitan. Yo creo que podemos hacer un gran cambio como sociedad y como mundo. Yo creo que lo merecemos. Entonces, para cerrar, nosotros, como soy mercadólogo de formación, en mercadotecnia hay cuatro P's. Yo considero, si encontramos nuestra pasión, que es una tarea bastante difícil, no muchas personas saben cuál es su pasión y saben cómo describirlo. Tenemos que aprender técnicas creativas para abrir nuestro enfoque. Si nosotros maximizamos la posibilidad de transformar esta pasión en negocio, si nosotros entonces ponemos metas significativas, si nosotros mantenemos actitud positiva, si nosotros somos, ¿cómo se llama? Persistente en nuestro esfuerzo de cada día levantarnos para hacer que esto sucede. y si esto está enfocado, todo este esfuerzo y el corazón está enfocado en propósito significativo, yo creo que el diseño del modelo de negocios, que son las cosas académicas que estamos manejando, es muy simple. Porque tienes todo lo que Martin nos estaba diciendo, lo que Alfredo nos estaba diciendo, lo que los otros speakers les van a estar diciendo. Si se juntan estos atributos, yo creo que podemos transformar nuestra sociedad y que los empresarios se van a convertir en grupos de personas que estamos apuntando a un destino que nos conviene más a todos. Les agradezco su paciencia y participación y muchas gracias. Gracias.